No voy a darte más molestias en la vida No tendrás nunca más angustias por mi amor Y aunque me duele el corazón por las heridas Nada he de hacer porque el amor no sé perder Me iré muy lejos aunque muera de amargura Nada me importa si al dejarme eres feliz Que Dios te dé toda una vida de ternura Para que olvides lo que yo te hice sufrir Me iré muy lejos aunque muera de amargura Nada me importa si al dejarme eres feliz Que Dios te dé toda una vida de ternura Para que olvides lo que yo te hice sufrir No tendrás nunca más angustias por mi amor Para que olvides lo que yo te hice sufrir No tendrás nunca más angustias por mi amor No tendrás nunca más angustias por mi amor Gracias.